Hola amigos, yo les voy a contar cómo cuido el medio ambiente día con día aquí en mi casa. Separo la basura en orgánica e inorgánica. La inorgánica se va con el camión de reciclados. Ya sabemos que son botellas, cartón, todo lo que se pueda volver a utilizar. Y lo orgánico, pues son desechos. Hago yo un jugo de zanahoria todos los días con espinaca y manzana. La cáscara del plátano, de la manzana, todo esto es utilizable. ¿Para qué? Pues para hacer una composta que será un fertilizante para nuestro jardín. También se pueden poner las cáscaras de huevo, cáscara de aguacate. Tenemos nuestra agua donde desinfectamos que vamos a reutilizar. Se puede desinfectar con limón, que es lo más orgánico. Y hay otros desinfectantes a base de plata que también se pueden utilizar, pues es un mineral que ayuda a la tierra. Acá tengo el primer grado de composta. Básicamente se compone de tres elementos, carbono, nitrógeno y oxígeno. Todo lo que se va a hacer café es nuestro carbono. Aquí tengo hojas de maíz, la poda y el nitrógeno, pues no lo dan proteínas. No se puede poner carne ni grasa porque se generan muchos otros bichos que no queremos. Así que con esto de verduras y frutas tenemos, ponemos el agua que vamos a reutilizar. Todos los días, pues, esto se desecha, se rehúsa y con el oxígeno se va transformando. Nos queda algo parecido a esto. Esta es la segunda etapa. Si ven aquí ya se ve más negro, es lo que queremos, tierra negra. Aquí pueden ver cómo ha cambiado la composición del maíz. También las lombricitas que andan por aquí son las que nos ayudan en ese proceso. Ellas se comen todos estos desechos. Aquí vemos una. Se comen estos desechos y nos darán un desecho que es fertilizante. Aparte, bueno, todos los productos estos despiden diferentes sustancias que son las que también van componiendo el fertilizante. Hay que cuidar que no se acerque a las raíces, al tronco, mientras no está terminada. Ya una vez terminado, obviamente es tierra negra que se utiliza para abonar las macetas. Yo con este abono, obviamente, pues, aprovecho para tener un huerto orgánico. Tengo árboles frutales, aquí hay una higuera muy frondosa, que desde que empecé a usar la composta me da muchísimo más y unos higos más grandes. A lo mejor no tan grandes, pero sí de muchísimo más sabor que antes. Tengo hierbas aromáticas, un tomillo, una sábila también, el romero y la mejorana. Con esto, pues, me ahorro recursos energéticos, no gasto gasolina para ir a comprarlos y ayudo a la naturaleza. Tengo también una mandarina, que me da muchísimas mandarinas muy ricas. Como ven, pues, es muy fácil. Hay que reutilizar todo, todo se puede volver a utilizar y haciendo esto vamos regenerando la tierra, que ya está gastada por tanto producto químico y por los arados. Es fácil y rápido y los invito a hacerlo.